que acaba de mencionar, las sugerencias pueden ser o no aceptadas por el proponente y sin embargo usted votó una nueva propuesta. Entonces, yo le pido, le pido que por favor reconsideren porque aquí hay un desaseo en la forma que hoy fue presentado y es muy lastimoso porque además aquí está grupo parlamentarios que sabe perfectamente que eso es, denme el artículo donde puede hacer este tipo de votaciones fuera, fue votado el punto y si fue desechado en esos términos no tendría por qué votarse, si la sugerencia era aceptada se incluye, si no, no. Presidente, el diputado Mauricio.